Ya comenzó el presupuesto participativo 2012-2013. Acercate y decidí qué obras se van a hacer en tu barrio. Los vecinos proponen, los vecinos votan. La Municipalidad hace. En San Clemente, Segunda Asamblea, viernes 19 de octubre. 18 horas en la Unidad de Gestión Municipal, Avenida San Martín 481. Más información en www.lacosta.gov.ar barra presupuesto participativo. Con participación hoy, estamos transformando a nuestro futuro. Municipalidad de la Costa.